La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. Bodegas Castillejo de Robledo. La unión de la tradición y la modernidad en nuestro trabajo tienen como fruto un producto único. La campaña empieza, el frío poquito a poco va llegando y entonces tenemos un montón de cosas para poderos enseñar. ¿Por dónde empezamos? Bueno, pues voy a empezar lo primero por agradecer en esta nueva ubicación a todo el mundo, todas nuestras clientas que teníamos antes en la avenida Mariano Vicente, pues agradecerles el hecho de que hayan venido a vernos casi todas, no las estamos echando casi en falta, pues porque verdaderamente siguen viniendo aquí a la calle Ferial y agradecer también la acogida que hemos tenido en esta nueva zona, que estamos muy contentos. Y ahora ya os empiezo a contar un poquito lo que os podemos enseñar. En cuanto a coloridos, que es a lo mejor lo más vistoso, pues este año hay tres colores que son muy importantes. Hablamos de los verdes, hablamos de los mostazas y estos tonos caldera, tejas, que este año son quizás un poquito la novedad. Vamos a ir luego viendo algún colorcito más, pero bueno, en principio estos tres son los que más se están empezando a mover ahora. Tejidos, pues por ejemplo la antelina es muy importante, bien sea en prendas más largas, en estampados, que son muy bonitos, o bien sea en prendas un poquito más cortas, como pueden ser este tipo de guerreras o cazadoritas o chaquetitas un poquito más cortas. Esto para empezar así un poquito, que todavía no hace mucho frío. Lo importante es también los cortavientos. Este tipo de prendas, pues ahora al principio son indispensables porque todavía lo que es la trenca es un poquito pronto. Veis que por ejemplo las colecciones de jerseys ya iremos viendo que están por toda la tienda y son muy bonitas. Otro tono así que sí suele gustar y que este año también entra con fuerza es el granate, en todas sus gamas. Desde los granates más claritos hasta los colores más berenjena o vino y hay prendas muy bonitas. Veis que veíamos prendas más finas, pues ahora vamos a ver por ejemplo este tipo de prendas, que son un poquito más gruesas, ya más cara de invierno. Bueno, los tejidos así con un poquito de brillo, que este año se llevan mucho. Bueno, pues este tipo de cosas, pues sí, la verdad es que todo el mundo nos está empezando a decir que son muy bonitas. Tampoco nos vamos a olvidar de las gamas de azules. El azul es un color que está presente siempre en todas las campañas. Y bueno, pues tanto en los tonos más claros como en los más oscuros, mira, hablando de prendas de abrigo, este tipo de prendas de rizo son muy espectaculares. Esta prenda, por ejemplo, es reversible. Bueno, pues son cosas un poquito diferentes, pues porque no todo el mundo quiere siempre la trenca, porque el año pasado te has comprado una o dos y entonces necesitas cambiar un poco o buscar cosas un poquito distintas. Las gamas de azules, como os decía, en todas sus variedades. Aquí vemos un poquito, ves, azules claros, azules oscuros, azules más eléctricos. Es una gama bastante amplia. Los vaqueros, los vaqueros, todas las campañas. Es una prenda que tiene que estar tanto en primavera, verano, como en otoño e invierno, porque siempre funciona muy bien. Y bueno, pues hay cosas muy monas, cazadoritas, pues no sé, cosas distintas. No es la prenda básica de siempre, aunque siempre hay que tenerla también. Pero bueno, este tipo de cosas que son más distintas, pues siempre gusta un poquito, porque lo básico como que ya lo tenemos, por regla general. Mucha pedrería también dentro del vaquero. Sí, el vaquero pide, pues eso, adornarlo un poquito, porque el clásico, el básico, el normal, es el que tenemos todo el mundo en casa. Entonces, pues buscamos una cosa que sea un poquito diferente. Seguimos con distintos colores. Estos colores, las gamas de marrones, tostados, camel, son muy importantes también esta temporada, porque además suelen ser bastante favorecedores. Hay prendas muy bonitas, veis, por ejemplo, de estos estilos. No sé, pues para empezar la campaña, no siempre necesitamos, pues eso, la prenda gruesa, que luego las veremos, y podemos disfrutar de estas cositas que son un poquito más divertidas. Tenemos una colección de pantalones este año muy extensa. La verdad es que el pantalón es lo que más nos ponemos en la campaña de otoño-invierno y entonces merece la pena tener un buen surtido para que todo el mundo pueda disfrutar de cosas, lo que hablábamos, diferentes. Las gamas de los tonos grises, negros, con crudos, con beige, este tipo de gamas, pues siempre se venden muy bien, incluso mezcladas con tonos rosas, que le dan un toquecito al gris muy bonito. Vamos a ver alguna prendita más. Ves, por ejemplo, los paños son muy importantes este año. Entra mucho, todos los años se vende algo de paño, pero este año más. Y entonces una forma de empezar a hacer ese cambio progresivo es mezclando este tipo de prendas que van combinadas y quedan muy chulas. Ves lo que te decía, los grises, negros, toda esta gama, pues bueno, pues es importante. No pueden faltar todas las temporadas. Ves, hay prendas muy bonitas, diferentes, que es lo que de alguna manera yo creo que todos vamos buscando. Las cazadoras de polipiel, para comenzar, pues no pueden faltar porque es una prenda que ahora al principio nos viene muy bien. Y la reina del invierno, pues es la parca. Y tenemos una colección muy bonita. A ver, no pueden estar todas aquí. Tenemos que tener alguna guardada, pero hay una colección muy extensa. De momento creo que hemos recibido más de 30 modelos diferentes y quedan por llegar todavía bastantes. Hay cosas pues vistosas, como por ejemplo así esta línea con topitos. Los tejidos son muy variados. Tejidos imitando como si fuese a piel, tejidos labrados, tejidos estampados, algo así como tipo terciopelito, camuflajes, cualquier tipo de dibujos. Son este año, creo que son divertidas y bueno, pues apetecibles de alguna manera. Y comentando lo que decíamos de la colección de pantalones, bueno, pues aquí tenemos una continuidad de lo que hemos visto allí y por toda la tienda hay un montón de pantalones. Hay una colección súper extensa, porque lógicamente el invierno lo requiere. Y también complementos. Sí, los complementos son muy importantes, porque bueno, una vez que tú te has vestido, luego bueno, pues te apetece llevar una serie de cosas, como puede ser un bolso, un pañuel, un fular, una bufanda, un pendientito, un collar, cualquier cosa de este tipo. Y entonces, bueno, acaban dando un toque final que queda más vistoso, más bonito. Pues Oraya, como siempre, animar a toda la gente a que venga aquí, a esta Galerías Guizán, a esta nueva ubicación, y que vengan, se prueben y seguro que se lo van a llevar. Vamos a ver, no es obligatorio comprar, siempre lo digo, pero nos gusta que vengan, que lo vean, que lo piensen. Y yo creo que tenemos la gran suerte de que en la mayoría de los casos, sí, sí que la gente sí que vuelve. Con lo cual, para nosotros es una satisfacción. Y si te parece, recordamos dónde estamos ubicados, nueva ubicación. Sí, estamos muy cerquita de la Plaza Mariano Granados, justo al lado. Es la calle Ferial, el número 4. Y aquí estamos, como siempre, para atender a todo el mundo y disfrutar de lo que es la moda del otoño-invierno. Muchas gracias, Soraya, y hasta el siguiente programa. Muchísimas gracias a vosotros.